Adjetivos en francés. ¿Cómo se forma el femenino? Si termina en E, se queda igual. ¿Qué significa esta palabra? Vale, no lo sabéis. ¿Dónde está vuestro diccionario? ¿Dónde está vuestra hoja de vocabulario para apuntar las palabras? ¿Dónde está? Una persona tiene diccionario y los demás... ¿Dónde están? Pues sácalo y te pones a buscar. ¿Vale? Es para hoy. Pues delgado se quedaría igual porque termina en E. Adjetivos que terminan en T. Por ejemplo, petit. Se le añade una E. ¿Qué significa petit? ¿Qué significa petit? ¿Estáis apuntando a las palabras? Los que terminan en D. Grand. ¿Qué significa grand? Se le añade una E. Uh, qué habilidad, qué inteligencia. Grande. Hay otros irregulares como gross. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa gross? ¿Cómo? Dime una palabra que uses más que grueso. ¿Gordo? ¿Gordo. ¿Qué significa rux? ¿Qué significa rux? Esto sería pelirrojo y esto pelirroja. Xatén. ¿Qué significa? Xatén se queda igual. Castaño. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil!